Y en tercer lugar, una solicitud de audiencia de la presidenta de la ONG Centro de Promoción de Derechos Ciudadanos al Paraíso y dirigente del Consejo Coordinador de Organizaciones Sociales de Forestal, señora Jenny Carreño, con el objeto de entregar antecedentes respecto a la situación del transporte público de pasajeros remunerados en el Gran Valparaíso. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. Antes que llegue el ministro, entonces, podemos dar cuenta del varios. Así que se abre la palabra. El diputado Buqueño, voy a pedir la palabra al primero, diputado Coloma, y luego a usted. Pero quiere... Diputado Coloma. Gracias, presidente. Muy breve. Solo pedirle cumplir el reglamento al momento de iniciar la sesión. Diputado Olavé, la forma interrumpada. Solo, presidente, pedirle cumplimiento al reglamento al iniciar la sesión. Uno podrá estar o no de acuerdo con el texto del reglamento, pero al iniciar la sesión, el reglamento dice que se abre la sesión en nombre de Dios y la patria. No solamente en nombre de la patria. Es un reglamento que hay que cumplir. Ese es el sentido de los reglamentos. Es que entre todos podamos... Atendido. Muchas gracias. Diputado Olavé. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, me gustaría ver la posibilidad de invitar a la concejala Alejandra Sala, que es de Lampa, en donde ella quiere expresar y exponer algunos temas que son relevantes para la comuna de Lampa y sobre todo para la zona rural. Uno de los temas es el financiamiento para el metotén de Batuco. El otro es la licitación pública para el transporte comunal urbano. Y el último tema que ella le gustaría exponer, por su intermedio, señor presidente, es el cofinanciamiento de buses escolares para Colina a través del ministerio. Si es posible, poder invitarla para que ella pueda exponer, ya que es de la comisión de trabajo de aquella comuna. O sea, perdón, de la comisión de transporte. Perfecto. Antes de darle al apagador al diputado Linco, bueno, en referencia a su misma solicitud, diputado a la B, y en vista de que también vía oficio llega una solicitud de audiencia de acá de Valparaíso, yo les quería proponer que, porque hemos tenido solo invitaciones en todas las sesiones de la comisión, entonces sería, es pertinente que ya a partir de la próxima podamos ver temas legislativos, y en ese sentido que las invitaciones, por ejemplo, de tener los primeros 20 minutos de la sesión, para invitaciones, una exposición de 20 minutos, yo creo que es tiempo prudente y suficiente, y en este caso podría ser una invitación por sesión, a no ser que sean situaciones de mayor gravedad o importancia, donde podríamos eventualmente tener una sesión extraordinaria, pero de momento dejar en una invitación por sesión los primeros 20 minutos de cada jornada. Les parece, a las personas que solicitan audiencia con la comisión, dejarles el espacio inicial durante los primeros 20 minutos de cada sesión, para que después podamos proceder con el trabajo pendiente que tenemos, que es bastante, sobre todo vinculado a transporte. Con respecto al punto, presidente, sobre todo los 20 minutos es para los invitados, no para el invitado, porque la idea es que ojalá esos 20 minutos los puedan distribuir, ojalá unos 6 o 7 minutos por invitados. Sí, o sea, por eso les digo, depende, ahí es donde les pido que también, por ejemplo, en este caso a la concejala, por intermedio suyo, diputado, a la vez, si la situación amerita efectivamente ocupar la totalidad de ese tiempo, o bien si es que puede, con generosidad, sintetizar de mejor manera y ocupar menos tiempo. Pero no podemos destinar la sesión completa a audiencia. Presidente, me parece perfecto, y yo le voy a avisar a la concejala que prepare una intervención que sea acorde, digamos, a lo que usted está planteando, que son 5 minutos, para que sea lo más breve posible también. Recordar, además, que solamente en este caso los ministros subsecretarios pueden asistir de manera presencial, hasta ahora el instructivo sigue siendo de que otro tipo de autoridades y organizaciones sociales es por vía telemática. Diputado Alinco tenía la palabra. Gracias. Ahí está, para el ministro de Obras Públicas. Gracias. Diputado Alinco. Gracias, señor presidente. Tengo un encargo de autoridades de la provincia de Talagante, concretamente la comuna de Padre Hurtado. Ellos están, el señor alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, está solicitando una audiencia a esta comisión para plantear serios problemas que tienen de conectividad, transporte público. Es un lugar rural, ¿cierto? Y la verdad es que es muy complicada la situación que tienen de traslado y él está solicitando con su equipo, por supuesto, venir a exponer ese problema a la comisión porque han recorrido varios lugares y no encuentran solución. Entonces, en nombre del alcalde, don Felipe Muñoz, le solicito la posibilidad de que la comisión lo reciba para exponer su problema. Ok, diputado Alinco. Diputado Mellado. Sí, gracias, presidente. En el mismo tenor, me gustaría que también a través de la comisión podamos invitar al alcalde de la comuna de Lolol, de la región de O'Higgins, quien tiene serios problemas con empresas... José Román Chávez. Quien tiene serios problemas con empresas que están encargadas de la mantención de caminos y que tienen abandonada la obra y lamentablemente no hay fiscalización de parte, en este caso del Ministerio de las Públicas, y urgente, es que el Ministerio ojalá pueda escuchar al alcalde. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Millado. Diputado Castro. Gracias, presidente. Mire, solamente por una cosa de orden y viendo que esto generalmente empieza a pasar, que toda la gente empieza a, en el fondo, a través de los diputados, pedir una audiencia, obra, etcétera. Ojalá que los invitados pudiesen a la Secretaría determinar el tiempo de su exposición. Eso creo yo que ayudaría bastante, de esa forma podríamos un poco modular la cantidad de invitados que se tenga para esos 20 minutos. Gracias. Gracias, diputado Castro. Solo con lo que me han mencionado ahora, ya serían tres invitaciones más la que se solicitó de oficio. Yo creo que con esas, o sea, tampoco podemos darle cinco minutos a la gente para expresarse. Hay cuatro. Cuatro en total. Podemos abordar dos en la próxima sesión y dos en la sesión. Eso les propongo. Podemos determinar, ya que estaba mediante oficio la solicitud de la ONG Centro de Promoción de Derechos Ciudadanos de Valparaíso, dejaré esta para la siguiente sesión. Y la concejala Alejandra Salas, de la Comuna de Lampa, y para la subsiguiente, el señor Felipe Muñoz, alcalde de Padre Hurtado, y el señor José Román Chávez, alcalde de Lolol. ¿Les parece que así sea? ¿Sí? Ok. Acordado. ¿Qué pasó? Yo no sé si en varios... Espera un poquito. Está el diputado González que había solicitado la palabra previamente. Gracias, presidente. Solo para ser presente una importante reunión que hubo en el Ministerio de Transporte junto al gobernador de la región de Los Lagos, alcaldes de provincia de Palena y provincia de Chiloé, y consejeros regionales. Hicimos presente un plan para mejorar la conectividad, especialmente la marítima, y esperamos pronto de nueva respuesta en el Ministerio. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado González. Diputado Buqueño. El ministro está... Debería entrar ya. Ya. Sí, sino que... Sí, que entre el ministro. Sí, sí. Sí, y la puerta debería quedar abierta. Ah, pero están los medios afuera. Mucho ruido. Sí. Ministro, asiento. Buenas tardes, ministro. Sí. La puerta tiene que quedar abierta. Sí. Sí. ¿Cómo está, ministro? Sí. Sí. ¿Es posible pedir que baje el ruido afuera? Ya, entonces, estamos en condiciones, sí, vamos a darle la bienvenida al ministro Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, al señor Víctor Pérez, director de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, que han sido invitados a exponer en esta comisión. Antes de darle la palabra a las autoridades del ministerio, el diputado Bugueño, en el punto barrio, había solicitado la palabra, pero necesitaba que expresamente estuviera el ministro, diputado Bugueño. Gracias, presidente. Primero, darle la bienvenida, ¿cierto?, al señor ministro, y dejarle también éxito, ¿cierto?, en esta gestión en su cartera. Tiene varios temas para poder darlo en puntos varios, y hace referencia a que es la comuna de Chimbarongo, ¿cierto?, localidad la cual represento en el distrito. En el camino hacia San Enrique, si bien está pavimentado, ministro, no cumple con las expectativas de los vecinos. Hay desniveles, no hay mejoras, como corresponde la entrada de callejones, y siguiendo la misma ruta, hay que revisar los trabajos y dar celeridad a la pavimentación. El sector de Carrizal hacia Codegua, eso en Chimbarongo, ¿ya? San Fernando, los vecinos también acusan una mala ejecución de recarpeteo de las vías, y también una falta grave señalética y demarcación en el camino I-301, sector Roma, y también en la ruta 145 del sector de Puente Negro. En Pichilemo también el camino de I-410, que conecta a los sirenos y el maqui, y también el I-494, que ambos se encuentran en pésimo estado, también hay que revisar eso en la comuna de Pichilemo. Y por último también en Paredones, San Pedro de Alcántara, y también el sector que está en mal estado, que pertenecen a la provincia de Cardenal Caro, hay que revisar esta vía I-550. Pero por último, ministro, algo que también hay que darle suma urgencia, en Paredones, ¿cierto?, en el sector de Cutemu, en la localidad de Cutemu, los vecinos, ya que es obras públicas, el agua potable rural de Cutemu está contaminada. Yo le traigo lo que están bebiendo los vecinos, lo que sale en el agua potable, es esta APR, la cual está totalmente contaminada, y con eso también lavan su ropa. Entonces esto no es calidad de vida, le pediría urgencia en poder revisar el APR de Cutemu en Paredones. Muchas gracias, ministro. Gracias, diputado Buqueño. No, vamos a, quiero hacerles la siguiente propuesta, porque ya tuvimos la experiencia cuando tuvimos las autoridades de transporte, que nos desbandamos un poco con las palabras, entonces quería pedirles que pudieran exponer las autoridades de obras públicas, y después que nuestras intervenciones pudieran ser sintéticas de ojalá dos minutos dentro de lo posible. Yo sé que podemos hacer ese esfuerzo, y tratar de, yo sé que es difícil, porque todos tienen derecho a hablar, pero si alguien ha dicho algo, no repetirlo después, o sea, tener esa capacidad para poder optimizar el tiempo de trabajo en la sesión. Ministro, señor Pérez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputadas y diputados. Para mí es una alegría poder estar acá. El objetivo hoy día es presentarles el contexto general de lo que va a ser nuestra línea de trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, el sello y aquellas cosas que, así como rescatamos algunas cosas que están funcionando bien, aquellas cosas que son los grandes desafíos que tenemos para estos cuatro años, sé también que hay una gran cantidad de requerimientos de parte de usted, un ministerio que tiene más de dos mil contratos en curso, sin duda, tiene parte de usted un rol fiscalizador importante, que valoramos y que nos interesa mucho también escuchar, por lo tanto, también estamos disponibles, probablemente no para darle respuestas a cada una de las cosas que tienen ustedes, pero sí para prestar atención y poder acoger las preocupaciones que ustedes tienen en voz de la ciudadanía. Bueno, voy a hacer una presentación breve porque creo que lo más importante también es la conversación con ustedes, así que voy a hacer una presentación basada fundamentalmente en tres ejes del programa de gobierno, que son los ejes principales que tocan al Ministerio de Obras Públicas y que de alguna manera resumen brevemente la estrategia de trabajo que tenemos nosotros para este periodo. El primero, que va a ser anunciado prontamente por el Ministro de Hacienda, porque podemos adelantar algunas cosas que ya se han presentado antes, es el Plan de Recuperación Económica Inclusiva y el rol que va a tener el Ministerio de Obras Públicas en la activación del empleo durante el año 2022. El segundo, la sostenibilidad de la vida, cuidado de las personas y las comunidades, donde tenemos dos temas. Uno, que si bien no toca directamente a esta comisión, me parece importante remarcar lo que es la crisis climática y la transición hídrica justa. ¿Por qué lo planteo? Porque en este momento el Ministerio de Obras Públicas está claramente, y eso, dado cuenta de lo que planteó el diputado, está claramente dividido en dos focos fundamentales, la infraestructura probablemente tal y la crisis hídrica. Y es bueno también mirarlo globalmente, más allá de lo específico que pueda tener esta comisión, respecto a la otra comisión de recursos hídricos. Y lo tercero, que es la profundización de la democracia, que de alguna manera aborda transversalmente nuestro Ministerio, donde nosotros queremos tener una visión intersectorial, estamos trabajando con otros ministerios justamente para abordar la crisis hídrica, los desafíos de infraestructura. La inclusión, donde queremos tener no solamente un plan de género, que es el mandatado por el presidente y la ministra de Género, sino también cómo nos hacemos cargo con las obras públicas de aquellas personas que no siempre están incluidas en ellas. Podemos detallar un poco más adelante. Un mayor diálogo con las comunidades y un servicio hacia las regiones. La semana pasada, en el Día de las Regiones, nosotros decidimos iniciar nuestra gira de trabajo para dialogar con los gobernadores y gobernadores, con las alcaldes y alcaldesas, porque creemos que el trabajo en el Ministerio de Obras Públicas no se piensa desde el Ministerio, se piensa con las regiones. Y es un cambio que queremos impulsar, que será progresivo, que iremos avanzando progresivamente, pero creemos que es irreversible un Chile regionalizado, donde como Ministerio sí queremos avanzar en esa tarea. Respecto al Plan de Recuperación Económica Inclusiva, un asunto bastante breve, porque tenemos hoy día una situación que requiere un esfuerzo por parte del Estado que ha sido liderado por el Ministro de Hacienda, en la que involucra una gran cantidad de ministerios, que será presentado en particular, pero en la que nosotros como Ministerio hemos querido poner a disposición los recursos necesarios para poder fortalecer el empleo. Pero un empleo donde si bien ha aumentado el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, un presupuesto que si bien fue definido en la administración anterior y con la Cámara y el Senado anteriores, nosotros queremos darle algunos sellos. Este sello es que el Programa de Recuperación Económica Inclusiva debe tener obras principalmente en regiones, en zonas más desvalidas, no tanto en las capitales regionales, y que generen gran impacto social y bajo impacto ambiental. Nos estamos concentrando principalmente en caminos básicos de conectividad rural, APR fundamentalmente. Evidentemente también hay de Caleta y otros, pero el gran grueso van a ser agua potable rural y caminos básicos. A veces el Ministerio, somos responsables de muchas de las grandes obras del país, y creo que eso tiene que seguir siendo así, es importante que sea así. Pero en nuestra gestión también esas grandes obras tiene que tener un correlato con aquellas obras que van directo a la ciudadanía. Y ahí les comentaré, tenemos harto que queremos avanzar respecto a lo que ha tenido el Ministerio hasta ahora. Cuando hablamos de empleo inclusivo, significa que tenemos que pensar no solamente el Chile de las ciudades, sino también el Chile rural, que ha sido afectado también con esta crisis económica y creemos que ahí podemos hacer una inyección de recursos importantes. ¿Por qué? Porque las obras que se hacen en esos lugares generalmente contratan manobra local directamente. Hay menos intermediarios y creemos que puede ser un gran impacto en ese sentido. Tenemos que también avanzar en perspectiva de género en nuestras obras. Y esto va de dos factores. Como Ministerio, en un plan ya más de cuatro años, queremos que la participación de las mujeres en los contratos de obras públicas crezca. Hoy día es de los más bajos y esperamos crecer progresivamente. Es un proceso que tendremos que ir haciendo con las empresas, pero es un cambio cultural fundamental que tenemos que tener como país. Lo segundo, que también quiero contarles que cuando hablamos, por ejemplo, de licitaciones como caminos básicos y APR, también tenemos que entregar otros criterios para estos diseños. Quiero ponerle un ejemplo. Cuando estuve en la Araucanía hace un par de semanas atrás, creo que se enteraron que estuvimos en la Araucanía hace un par de semanas atrás, conversando con comunidades que requerían caminos básicos, me planteaban lo siguiente. Sí, efectivamente, el Ministerio de Obras Públicas hace caminos básicos, pero junto con los caminos básicos muchas veces también vienen las animitas. ¿Por qué? Porque los caminos básicos solamente están pensados por los vehículos y hay una parte importante de la población que puede decir que tiene una movilidad alternativa más lenta. Personas a caballo, peatones, mujeres con niños, personas de la tercera edad, no están incluidos en eso. Y nuestro desafío es cambiar también los criterios para incluir personas que hoy día el Ministerio no está incluyendo en su obra de infraestructura y que es necesario integrar progresivamente. ¿Va a ser algo rápido? No, pero creemos que si no se incorpora ahora esto no lo vamos a poder incorporar más adelante y creemos que es uno de los sellos que queremos darle a nuestra gestión. Lo mismo en el trabajo en las APR. Creemos que necesitan a partir de los servicios sanitarios rurales un reconocimiento y un acompañamiento mayor a las agrupaciones, principalmente liderados por mujeres, donde el esfuerzo que están haciendo no siempre tiene un correlato correspondiente por parte del Estado para el apoyo técnico, para mejorar las condiciones de los sistemas de agotación rural y para todo el asesoramiento que requieren hoy día para que ese sistema realmente cumpla los estándares que nosotros aspiramos como país y que hoy día no todos los casos están funcionando. En el segundo aspecto que la sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas y las comunidades tenemos que pensar que las obras públicas ya no son solo fierro y cemento, que por supuesto que es importante, pero tenemos que entregarle también otras dimensiones. Por lo tanto, también tenemos que ver todos aquellos conceptos que signifiquen una adaptación inteligente y activa frente al cambio climático. Tenemos que fortalecer programas que ya existen en prevención y mitigación, como las obras hidráulicas para enfrentar aluviones, por ejemplo. Las obras acaban de estar la semana pasada en Camiña y en Camiña el trabajo que estamos haciendo con Gaviones que no está haciendo suficientemente rápido para proteger la agricultura de pequeños agricultores que cuando pase la aluvión no salen las noticias, pero probablemente muchos de ustedes conocen comunidades similares a esas. Pero también tenemos que avanzar en algo donde estamos en una brecha mayor que en adaptación y resiliencia. Cómo las obras públicas no solamente se adaptan a las emergencias como tsunami, como terremoto, sino al cambio climático que es mucho más permanente. Y el segundo aspecto es un plan de inversión en infraestructura verde. Me han preguntado muchos los medios que opino de las concesiones y quiero plantearles acá también eso. Las concesiones es una asociación público-privada donde solo funciona si el Estado cumple su rol y creemos que tenemos una brecha que responder en ese sentido. No siempre el Estado cumplió adecuadamente su rol. En dos aspectos creo yo. primero en el abuso a los consumidores. Tenemos muchas veces peajes abusivos que tenemos que revisar para los siguientes contratos. Pero por otra parte también las obras están pensadas solamente en el usuario y no en las comunidades. ¿Cuántos de ustedes han tenido ya reclamos por partes de obras que son de concesiones que están impactando en la comunidad donde no la hemos trabajado adecuadamente con ella ni con las autoridades regionales? Hablamos de sustentabilidad también cuando hablamos que concesiones por ejemplo no debe ser solamente obras de infraestructura vial sino tenemos que pensar en conjunto como Estado en nuevas alternativas de movilidad y acelerar proyectos que llevan retrasados mucho tiempo de tranvías teleféricos que hoy día están en la cartera de concesiones y queremos darle especial celeridad. Estuvimos con el gobernador de Iquique hablando por ejemplo del teleférico Iquique Alto Aspicio que va a cumplir un rol fundamental en la congestión que tiene ese lugar y que nosotros queremos sí darle total prioridad por ejemplo entre otros lugares que podamos ver a nivel nacional. Sin duda la obra de infraestructura para acceso al agua potable para el consumo humano donde el código de agua nos está entregando también herramientas fundamentales en ese sentido para acelerar la implementación de APR y otros y bueno y tenemos obras que son mucho más que tenemos que avanzar que son más de largo aliente que son de infraestructura de las cuencas. Uno de los sellos que nosotros queremos dar y se lo repito es una gestión estratégica descentralizada y con sello ciudadano. Por eso lo primero que planteo si ustedes tienen que son principales veedores de lo que pasa en sus distritos y para nosotros no es una amenaza los reclamos de los diputados y diputadas son la oportunidad de mejorar un trabajo que hacen 9.500 funcionarios y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que lo hacen con mucho esfuerzo no estamos exentos de errores hay cosas que queremos mejorar pero nuestra disposición es escuchar corregir y trabajar con la comunidad pero también con gobernadores y gobernadoras por eso me alegra que esté acá el director de planeamiento porque uno de los mandatos que le he hecho es que más allá de las reuniones que yo tengo con los gobernadores se trabaje estrechamente con ellos en un plan progresivo de participación en conjunto de la cartera de proyectos ¿por qué digo progresivo? porque sería responsable mi parte que para el 2023 toda la cartera va a ser participativa sino que vamos a partir con los APR con algunos caminos básicos vamos a ir poco a poco viendo cómo crece la participación de la región en la decisión de los proyectos junto con nosotros que vamos a velar por la mirada nacional y por el equilibrio entre las regiones y mejorar como yo se los he dicho también lo voy a repetir que el diseño de las obras públicas sean buenos vecinos es el Estado el que está invirtiendo el Estado el que puede reducir las brechas de desigualdades y una de esas también es que las obras que estamos haciendo no solamente sean buenas para los usuarios sino también para sus entornos comprometidos con obras de conectividad con obras de infraestructura que tengan impacto social y también que tengan impacto ambiental más bien positivo que mitigaciones es ambicioso pero es completamente ambicioso pero creo que es un cambio que tenemos que hacer de manera progresiva no estamos refundando el Ministerio de Obras Públicas pero creemos que necesita una actualización urgente frente al contexto social y medioambiental que vivimos el Estado espera otra cosa en el Ministerio de Obras Públicas y queremos dar los primeros pasos no solamente para nuestra gestión sino para las gestiones futuras del Ministerio por último mencionar y solamente decir que esta es la mitad de la pega que estamos llevando la escasez hídrica nos toma la otra mitad del trabajo estamos trabajando muy fuertemente por el derecho humano al agua donde la implementación de la reforma del Código de Agua es un tremendo aliado para poder trabajar en hechos concretos con la ciudadanía en fiscalización en derechos de agua para el agua potable rural en dos ejemplos entre muchos que podemos tener estamos trabajando además en un comité interministerial por una política nacional hídrica y antes estaremos dando más detalles porque no solamente tenemos que vivir de la contingencia sino también tener una proyección hacia adelante con una manera sostenible e integral del agua donde participa además de liderado por la Ministra de Medio Ambiente energía ciencia agricultura minería bueno y obras públicas bueno y también un plan y una estrategia nacional de desalinización porque como hemos visto tenemos una crisis hídrica permanente en las grandes ciudades que tenemos que enfrentar al tema legal y estas son las dos últimas láminas para escucharlos ustedes tenemos dos leyes que han surgido que están en proceso de implementación un proyecto ley sobre publicidad visible de caminos y vías que ha salido acá en el Congreso que vamos a hacer con mucha rapidez el reglamento porque creo que puede ser muy beneficioso para las comunidades para los entornos para el valor del paisaje que tenemos en nuestro país y la ley sobre servicios sanitarios rurales que si bien tiene cierta preocupación por parte de las comunidades queremos implementar una ley junto con ellas con las agrupaciones de manera que esta ley lo que siga sirva para fortalecer su trabajo y no para que se sientan amenazados tenemos proyectos de ley en materia hídrica principalmente como ministerio ya donde por ejemplo entre otros estamos en el senado casi todos ellos están en el senado tenemos el proyecto de ley que crea la subsecretaría de recursos hídricos pero si queremos un proyecto de ley que hoy día está en el senado que es fundamental para reestructurar el ministerio de obras públicas en estos dos pies que tienen las obras públicas y el agua queremos hacerle ciertas modificaciones por ejemplo desacoplar la subsecretaría de lo que significa la nueva institucional que se está discutiendo en otro espacio de manera que la subsecretaría sea principalmente un mecanismo dentro del ministerio con el que podamos responder de mejor manera al requerimiento frente a la crisis hídrica que tenemos y eso necesita una jerarquía mayor en el caso de obras públicas se van a replicar bien en serio no tenemos una cartera de legislación acá para ofrecerles pero lo que queremos hacer es trabajar en conjunto también escuchar las iniciativas muchas de las iniciativas que el ministerio ha estado participando surgen de diputadas y diputados y estamos completamente abiertos frente a la experiencia que tienen ustedes con los territorios para que podamos ir discutiéndola en conjunto mi disposición es tener un trabajo estrecho con ustedes tanto por el rol que tienen en sus comunidades como el rol que tienen acá como parlamentarios así que muchas gracias presidente por el espacio poder compartirlo a todos ustedes muchas gracias ministro señor Víctor Pérez también se va a presentar y luego abrimos hola le quería agregar el presidente solamente reforzar lo que lo que planteó el señor ministro de Obras Públicas respecto a que las últimas dos semanas que hemos hecho un trabajo con todos los gobiernos regionales que nos han pedido con la inversión que nos tiene cada uno de los requerimientos manifestado por la división de cada uno de los gobiernos regionales se hizo en cada una de las regiones y estamos esperando dentro de esta quincena ya tener los procesos de retroalimentación que vengan desde los gobiernos regionales y desde los municipios para que sea priorizada cartera en los ministerios de Obras Públicas a mí lo que me corresponde como director de planeamiento es informar que hasta el momento la ejecución de cartera está cumpliendo un ritmo regular nosotros hoy día tenemos setenta y ocho setenta y ocho mil empleos perdón el Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Obras Públicas tiene programados setenta y ocho mil empleos para el año pero la buena noticia es que hoy los dos primeros los dos primeros meses del año hemos doblado la cantidad de empleo y de mano de obra que ha cogido el ministerio tenemos una brecha importante donde solamente estamos dando cuenta de un 8,6% de empleo mujer pero creo que es una brecha que vía estímulos con las empresas constructoras deberíamos empezar a levantar pero tenemos una buena noticia que ha sido durante este año que estamos doblando de nueva contratación y eso para salir en la reactivación es sumamente importante lo que tiene más preocupado y puede corresponder a este director de planeamiento es la formulación estamos pidiendo una estrategia para poder salir de ella porque históricamente la relación entre inversión y gasto corriente del ministerio ha sido de un 12% y la cartera de ley de presupuesto que nos quedó del año de hoy hoy día tiene una relación de subtítulo 31 de inversión versus el gasto corriente de subtítulo 21 y 29 de un 8% tenemos 4 puntos porcentuales donde está caída esa castera por lo tanto esa sobreinversión hay que entender que el ministerio de horas públicas hoy día tiene 3,2 millones de pesos de inversión para el año del investidor esta sobreinversión que tiene y no haber considerado equilibrio en los gastos corrientes del ministerio está prediciendo un cuello de botella yo estoy reviendo la situación informándoselo al ministerio de hacienda para que produza la reimputación y podamos estar a tiempo para que no se pudique yo calculo antes del net de junio mi preocupación como director de planeamiento es que tengamos una correcta discusión y mantengamos el ritmo que tenemos durante este primer semestre para el segundo semestre espero que el ministerio de hacienda apoja y los señores diputados apoyen esto porque vamos a tener una reinversión es necesario considerar que para la ley de el año dos mil veintitrés se considere correctamente la relación de inversión del presupuesto de treinta y uno que aprobaron los señores diputados y la ley de presupuesto del año dos mil veintitrés la ley de presupuesto del año dos mil veintidós desequilibrió esta relación aumentó significativamente el gasto el gasto de inversión del presupuesto de treinta y uno pero a su vez disminuyó el gasto corriente del ministerio por lo tanto está produciendo una especie de cobre botella estamos tratando bajo la instrucción del señor ministro de obras públicas tratar de hacer las reimputaciones correspondientes y esperamos para el segundo semestre tener tan buenas noticias como tenemos ahora de que al menos estamos manteniendo una inversión porque estos setenta y ocho mil millones estos setenta y ocho mil empleos que tiene el ministerio y los tres como dos billones de pesos que hay para invertir este año son sumamente importantes para la reactivación del país ojalá muchísimas gracias muchas gracias señor Pérez saludamos también al diputado Mirosevich diputado La B perdón diputado Castro luego diputado Vadilla gracias señor presidente por su intermedio se escucha bien ¿no es cierto? por su intermedio saludar al señor ministro le agradezco también la la transparencia y la sinceridad con quien habla efectivamente quizás no hace falta y es algo compartido a nosotros generar proyectos ustedes también hacernos trabajar en ese en ese ámbito a nosotros estoy seguro que podemos llevar a un puerto yo le quiero comentar algo específicamente que puede ayudarlo mucho sobre todo lo que estaban hablando de los puntos centrales de su gestión uno es la falta de agua o crisis hídrica la necesidad también de generar nuevos empleos a mí se acercó una empresa hace muy poco que yo la tenía sabía que se llamaba pero la tenía dentro del radar la importancia que podía llegar a tener en la región de Antofagasta la cual yo represento es un proyecto de una desalinizadora de una empresa que se llama Cramsa es sumamente grande o sea para que me entiendan los colegas es una desalinizadora que bueno de partida la más grande de Chile pasaría a ser la más grande de Chile podría llegar a dar hasta 7000 creo promedio puestos de empleo y la verdad es que está concentrada no solamente en el área en el área minera que uno supondría en la región de Antofagasta sino que también en la industrial y por supuesto en cubrir zonas que no estaban consideradas en términos de desalinizar en términos de agua desalinizada que es lo que se consigue con esto no seguir secando los acuíferos y por supuesto mantener la biodiversidad que existe en los distintos salares etcétera este proyecto tengo entendido obviamente yo tuve una reunión lobby hay intereses de por medio me decían que estaba prácticamente para la firma del ministerio no sé si era así ustedes pueden corroborarlo el día de mañana yo les pido que me respondan ahora pero si le rogaría pusiese especial énfasis en ese proyecto y si es que realmente ha cumplido la normativa medioambiental si es que ha cumplido con los estándares que ustedes como ministerio se han autoimpuesto ojalá le diéramos celeridad porque efectivamente va a traer empleo estamos hablando de la región con el desierto más seco a nivel mundial y extrañamente nosotros sí hemos aprendido a desalar y yo creo que también es muy bueno que las demás regiones aprendan es solamente esa acotación señor ministro señor director y nada agradecerles por la visita gracias gracias diputado Castro diputado Ovadilla ministro por su intermedio presidente de verdad los felicito por haber podido llegar a la Araucanía porque hay otros que en estos tiempos no pueden llegar de verdad los felicito no cualquiera llega como dice el diputado Castro y es lamentable que ocurra así así que mis felicitaciones ministro por lo que nos informaba respecto a la Araucanía lo segundo ministro encuentro muy interesante su exposición pero hay un tema que creo que debería haber estado y si no lo está yo lo invito a que si nos pudiera hacer algún comentario respecto de esto la congestión vehicular es creciente y no solo en algunas ciudades sino que en muchas ciudades a lo largo del país pongo por ejemplo mi zona la provincia de Concepción tenemos serios problemas en la ruta ciento sesenta y serios problemas de acceso al gran Concepción de las comunas cercanas entonces me gustaría saber qué está pensando el ministerio y pongo el ejemplo de la ruta ciento sesenta en Concepción tenemos el puente industrial que finalmente se destrabó y se empezó a construir la costanera sur en el Bio Bio que es una antigua aspiración me gustaría saber el ministro qué se está pensando para abordar estos graves problemas de congestión que tenemos en el gran Concepción y por último ministro desearle éxito se lo digo de verdad yo soy de oposición al gobierno pero quiero lo mejor para mi país y en esa línea va a contar con mi disposición para colaborar en todas aquellas iniciativas que efectivamente apunten a resolverle los problemas a nuestros compatriotas así que le deseo éxito ministro cuente con este pelado en lo que pueda ser útil muchas gracias diputado vadilla antes de dar la palabra al diputado ojeda propongo que después del diputado ojeda está el diputado mauro gonzález el diputado coloma damos espacio para que respondan y luego abrimos otra ronda de palabras ¿de acuerdo? diputado ojeda por favor muy buenas tardes ministro a todos los presentes la verdad soy de la región de la Araucanía de toda la vida y hay un tema que me preocupa muchísimo y que tiene que ver con la falta de agua falta de agua que está principalmente concentrado en las zonas rurales en el mundo mapuche efectivamente y que parece curioso porque vivimos en una región donde llueve muchísimo y en el sur de Chile comparado con lo que viene en la zona central que decir en el norte sabemos perfectamente que el desierto se va acercando al sur a pasos agigantados hay que trabajar duramente y para eso estoy muy disponible respecto a mejorar la legislación vigente para que la gente que vive en el sur que tiene la bendición todavía de tener lluvia en sus territorios no tenga que vivir o sobrevivir a través de camiones aljibe y esa es la materia ministro que yo le pediría que pusiera especial atención porque en el sur de Chile en un par de regiones hay algo que comienza a sonar y que yo he denominado los verdaderes cárteles del agua y esto en virtud de que se transformó en un negocio la distribución del agua a los territorios en el sur de Chile me tocó administrar en mi función o mi labor como gobernador 135 camiones aljibe que en promedio cuestan el estado 3 millones 800 mil pesos aproximadamente si saca la cuenta tenemos cerca de 6 mil millones de pesos en gastos en camiones aljibe en una región donde tenemos mucha agua no voy a profundizar todavía respecto a las licitaciones donde postularon algunos un solo proveedor con los 150 camiones que nunca estuvieron comprados sino que solamente en el papel o en la intención también resulta curioso que en regiones vecinas el mismo servicio de camiones aljibe costaba en algunos casos 4 millones 5 millones de pesos por lo tanto que hay un negocio que hay que desmantelar y que los recursos sean bien invertidos en lo que realmente la necesidad de la gente que es tener agua a través de los proyectos de APR u otros que que se vayan generando por lo tanto le pido especial atención ministro en aquello para cortar con este este tema que tiene que ver con el negocio del agua voy a estar siempre disponible también como le decía el diputado que me precedía disponible para todo lo que haga bien a la gente porque la necesidad no tiene color político así que cuente conmigo para todo lo que necesite y en los procesos de fiscalización también se los voy a saber con el respeto que corresponde a la autoridad porque representamos a diversidad de personas que no necesariamente votaron por nosotros por pertenecer a un partido o una tendencia política así que eso le pido con especial atención derrumbar este negocio del cártel del agua que tenemos en el sur de Chile al menos muchas gracias diputado diputado Mauro González luego el diputado Coloma gracias presidente ministro un gusto saludarle lo mismo de darle éxito en esta importante labor que tiene por el país anoté algunos puntos que me interesa plantear primero me alegra la mirada que tenga que tiene el sector rural está viendo la exposición yo pertenezco a la región de los lagos una región que al igual que la mayoría del país tiene una una escasez hídrica importante y pedirle igual aparte del sector rural los sectores apartados de la región de los lagos como la provincia de Palena por ejemplo que necesitan mucho del del MOC también es relevante ministro en relación a esta escasez hídrica quizás nombrar autoridades nacionales titulares como por ejemplo la dirección general de agua creo que es relevante tener una autoridad nacional titular para que ya se comience a trabajar en esa en esa área también encargarle ministro un monitoreo permanente a las obras de la región de los lagos en especial aquellas emblemáticas como por ejemplo el puente sobre el canal de Chacao una obra tan importante que esperamos que siga que siga avanzando sin lugar a duda la generación de generar empleo es muy relevante esperamos que siga así pero también encargarle que dentro de estas obras que son tan importantes se cuide y se proteja de buena manera a los trabajadores y trabajadoras creo que hay que reforzar materias de higiene y seguridad que las empresas deben cumplir y que el ministerio debe resguardar muchas veces lo dejamos del lado de aquello pero son ellos los que levantan estas grandes obras en su ministro nuevamente decirle que le deseo éxito soy un parlamentario de oposición pero dispuesto a colaborar por el bien de nuestro país muchas gracias gracias diputado gracias diputado González diputado Colamo tiene la palabra gracias presidente por saludarlo ministro venido a la comisión de obras públicas esperamos que que en esta comisión podamos lo mismo que le dijimos al ministro de transporte son comisiones dentro de todas de las menos políticas que hay para poder sacar proyectos de ley y ahí cuenta con nosotros para aquellos que se necesitan muy brevemente cuatro temas el primero me alegro que se haya firmado y promulgado el nuevo código de agua nos gustaría ministro pedirle si tienen algún cronograma de trabajo para poder sacar adelante todos los reglamentos y todas las para implementar el nuevo código de agua una cosa es la promulgación del código y otra cosa es que entra en vigencia hay mucha normativa que quedó en manos especialmente de la DGA para poder tramitar o para hacer 100% vigente el código de agua y pedirle si existe algún cronograma de trabajo en esa materia segundo ministro respecto del tema de las licitaciones de las autopistas principalmente cuál es la estimación que tienen desde el ministerio de la cantidad de recursos que van a licitar para este año y para los años venideros cuál es la estimación del ministerio y pedirle especialmente estar atento a lo que fue ya la que está terminando la realicitación de la autopista del sol yo soy parlamentario por la zona rural de la región metropolitana y una autopista que todavía sigue entregando atrasos pese a ver ya llevar un año dos meses de atraso valga la redundancia en el cual debe haber sido entregado los tacos son kilométricos todo prácticamente todos los días o muy seguido y también la realicitación de la ruta 68 tengo un especial encargo del alcalde de Curacabí Juan Pablo Barros para poder ser parte de la mesa que trabaje estas distintas propuestas en materia de realicitación tercero ministro ven la posibilidad de impulsar una red de microembalse a través del ministerio de obras públicas en la zona que me toca representar las provincias del maipo junto con el diputado y la raza las provincias del maipo talacante y melipilla no existen embalses salvo los que son para el consumo humano en la alta cordillera pero para los efectos de la agricultura hay muy poco microembalse y es probablemente la forma en estos momentos de poder acumular algo de agua para que no se nos arranque y no se vaya finalmente al mar como ocurre hoy día cuarto ministro respecto al tema de los APR decirle que por el alza que ha habido los costos de construcción de los distintos APR hoy día todas las licitaciones en materia de construcción de APR y ampliación de APR están siendo declaradas prácticamente desiertas porque los costos estimados por el Ministerio de Desarrollo Social hace 8 meses atrás no tienen nada que ver con los costos que están siendo las distintas empresas están postulando a los APR y lo digo especialmente por el APR el Rosario del Monte Carmen Bajo de Melipilla que llevamos harto tiempo vale la tercera licitación entonces para que haya flexibilidad en el uso de los recursos y también saber cuándo va a ser el tema de la implementación de la ley de saneamiento de servicios de sanitarios rurales que en el fondo se postergó porque había sido imposible las capacitaciones a las personas por la pandemia pero es un tema que hay que volver a enfocar penúltimo muy breve si nos puede desde el Ministerio de Obras Públicas probablemente de los ministerios que más recursos va a gastar durante este este año si no podemos tener cuál va a ser la estimación de gastos que tienen ustedes desde enero hasta diciembre para poder ir trabajando eso en la comisión creo que es un tema importante para poder trabajar y lo último ministro y aquí quiero partir por lamentar que he tomado conocimiento de que se le ha pedido la renuncia a muchos funcionarios pero sobre todo a muchos funcionarios de alta dirección pública y saber cuáles cuántos son los recursos que desde el Ministerio tienen calculado que van a significar las indemnizaciones para estas personas que muchos de ellos eran de carrera de OH por ejemplo y otros que que han sido que fueron todos desvinculados o solicitadas su renuncia en los últimos días saber cuántos son exactamente cuáles son los montos totales de las indemnizaciones que va a tener que gastar el fisco para poder pagársela el fruto de los despidos gracias gracias diputado Coloma le damos la palabra al ministro luego la diputada Anullado el diputado Cosme Mellado y por ahora nadie más tiene la palabra ya vamos a diputado el diputado ministro gracias presidente por su intermedio voy a intentar tener para no extenderme en exceso de abordar cada uno de los puntos que plantean ustedes desde ya agradecer la disposición al trabajo en conjunto que ustedes plantean esa misma disposición que tienen ustedes yo la hago recíproca de mí hacia esta comisión a propósito quiero juntar el tema de congestión vehicular y la cartera de concesiones el problema que tiene Concepción el problema que están teniendo varias otras ciudades hoy día tenemos hemos apuntado a una movilidad concentrada en en vialidad y además luego de la pandemia con un crecimiento pero muy muy significativo de la tasa automotriz existe una cartera de proyectos de concesiones algunos en curso como los accesos al Gran Concepción y una cartera que si bien tiene el ministerio y nosotros no hacemos borrón y cuenta nueva si estamos haciendo un proceso que es bien importante la administración anterior dejó probablemente la cartera más ambiciosa en número de proyectos y eso y esa cartera en algunos casos están a nivel de propuesta y otros a nivel de diseño sin embargo cada una de esas cosas como lo planteó el diputado Coloma lo que adolece es participación de las comunidades muchos de ellos ni los gobernadores ni alcaldes ni alcaldesas tienen un conocimiento de esas obras y que es lo que muchas veces nos termina generando impactos tremendamente negativos posteriores lo que vamos a hacer nosotros ahora es trabajar en dos niveles en aquellas obras de esa cartera de inversiones que no son solamente una realicitación por una conservación sino que generan obras más importantes también rápidamente en función de los calendarios que tienen ellos trabajarlos con los gobernadores gobernadores y alcaldes y alcaldesas nos parece fundamental ese trabajo pero también en aquellas en aquellas obras de infraestructura que implican que tienen que ver con la infraestructura vial completa de ciudades como las obras de las orbitales de Santiago Valparaíso y entre otros también creemos que las obras públicas donde está el ministerio también tienen que ser en coordinación con el ministerio de vivienda y el ministerio de transporte no podemos seguir con esta lógica sectorial del mismo modo efectivamente no vamos a resolver estructuralmente la congestión con las carreteras hoy día lo que estamos haciendo es paliar un problema si bien vamos a seguir impulsando de manera decidida los pasos vía stop and go y tag para las carreteras stop and go que el primer paso donde un auto se detiene tiene una barrera automática pero con el tag se levanta y en otra etapa es fluido eso nos va a permitir enfrentar la cotidianidad pero aquellos momentos de pic vamos a tener que tener una mirada nacional más completa ya la que estamos empezando a trabajar como gobierno por lo pronto por ejemplo queremos acelerar los estudios para ver si realmente es factible el tren entre Valparaíso de Santiago donde existen grandes congestiones en los fines de semana largos corrientemente pero hoy día todos los días en horas puntas creemos que ese puede ser un primer paso para avanzar en ese sentido como país digo avanzar en la factibilidad porque finalmente los proyectos tienen que ser factibles social y económicamente creemos que es un proyecto que nos está yendo a la velocidad que requiere ir y nosotros si los estudios los vamos a empezar a iniciar a retomar con mayor celeridad sin duda tenemos que respecto a PR y servicios sanitarios rurales el rol que cumple el ministerio es fundamental en ese sentido pero efectivamente la demanda que tiene de APR en el país donde tenemos del orden de 2.500 agrupaciones y con alta demanda no está dando cuenta del estado no está dando cuenta de esa demanda y claramente tenemos tiempos que son excesivos respecto a los requerimientos de las comunidades 6 años 5 años es un plazo excesivamente largo la implementación de los servicios sanitarios rurales y la implementación del código de aguas nos van a poder ayudar a cortar en cierta medida estos plazos pero uno de los desafíos que tenemos es entregar mayor tecnología muchos de los problemas que tienen los APR es mayor tecnología y esperamos hoy día junto con el trabajo que estamos haciendo con algunas agrupaciones de ellos entregar una propuesta que nos permita no solamente medir inversión sino también optimizar hoy día los sistemas actuales que tienen bombas en mal estado pérdidas de agua etcétera respecto a la hay dos cosas que me pregunta el diputado Coloma preguntaba sobre la situación de la alta dirección pública y el diputado preguntaba sobre el titular de la DGA nosotros recibimos esta administración sin titular de la DGA y lo que estamos solicitando en el servicio civil poder hacer el concurso a la brevedad y en los otros casos diputados si son de alta dirección pública nosotros no el primer día como si pasó en el MOP en la administración anterior sino evaluando después de dos semanas tres semanas evaluando también con los funcionarios evaluando también el propio trabajo consideramos que era necesario darle un impulso distinto al ministerio en estas áreas en obras hidráulicas como usted mencionaba que es uno que pedimos la renuncia a contabilidad de finanzas que también se lo pedimos no se lo pedimos a vialidad por ejemplo se lo pedimos a arquitectura de común acuerdo a concesiones de común acuerdo lo que estamos haciendo acá es que también los directores y directoras necesitamos que estén que estén que su gestión esté en coherencia con los desafíos próximos que tenemos como un país el sistema de alta dirección pública tiene sistemas de indemnización establecidos se vayan o se vayan en los 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 periodos sería ahora o sería después ese pago se tendría que ser igual diputado lo que sí quiero decirle que es bien importante que que en ninguno de estos casos y eso lo remarco porque para mí es bien importante se hizo de mala forma se hizo solamente por un correo yo hablé personalmente con cada una de las personas y a ellos les planteé que necesitamos tener un desafío distinto claro que tenemos miradas distintas algunas veces diputados pero sí quiero ser muy claro hubo un cuidado y un respeto cada uno de ellos y lo sigo manteniendo el cuidado y respeto cada uno de ellos me pidieron vacaciones se las vi y eso lo que estamos haciendo es una mirada necesitamos una mirada distinta para los énfasis que tenemos en este en este periodo respecto a la implementación del código de agua siempre es más difícil acá con nuestros asesores que están por zoom me gustaría que del equipo de asesores que justamente están viendo el código de agua podamos clarificar ese punto en particular sobre el cronograma de implementación le doy Stefano Stefano tú ahí o Carlos no sé cuál de los dos está en ese momento porque no los logro ver estoy aquí ministro Carlos por favor efectivamente ministro la preocupación del diputado es precisa y es muy importante la dirección general de agua se ha coordinado el trabajo con el director general subrocante Cristian Núñez y con todo su equipo con quienes nos reunimos y se están trabajando tanto circulares resoluciones y reglamentos hay reglamentos vinculados con el catástrofe público de aguas hay reglamentos vinculados con el nuevo tipo de derechos que son los derechos de aprovechamiento in situ y existen algunas circulares vinculadas con nuevas normas de fiscalización o circulares vinculadas con cómo aplicar el cómputo de plazo para periodos de extinción caducidad etcétera por tanto como es de mayor complejidad esto se le planteó al ministro por la dirección general de agua la dirección está esperando en un plazo no superior a 15 días hacer una propuesta de calendarización para que todo esto quede resuelto antes antes de idealmente de septiembre octubre de este año pero en algunos casos sobre todo en el reglamento del catástrofe público de agua va a involucrar eventualmente ciertas licitaciones y puede haber cierta demora en ese aspecto hay otras cosas que son de mayor resolución pero en principio sería eso ministro es decir para no solamente para hacerme cargo de algún otro alcance presidente por su intermedio es decir que respecto a la ley de servicios sanitarios rurales es una ley que ha generado mucha preocupación en las agrupaciones y lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de darnos un tiempo mayor de un año para ir junto con ellos y ellas trabajando aquellas dudas que están teniendo pues son tienen un rol bien importante pero no siempre tienen las herramientas para poder para que la ley se pueda implementar y tenemos ciertos retrasos importantes como ministerio en el trabajo con las agrupaciones y durante las agrupaciones de servicios sanitarios rurales de las agrupaciones de agua potable rural perdón en general vamos a trabajar con ellas para que este tema sea progresivo saben que hay algunas que están inscritas en el MOP y hay otras que no son parte de hoy día del ministerio de las públicas y tenemos que esperamos en este año realmente tener un trabajo estrecho que realmente se pueda ya implementar progresivamente y por último hay algo que mencionó el diputado que quiero destacar que me parece importante que efectivamente yo no lo puse en la presentación y me parece fundamental que es la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras perdón el diputado disculpe diputado general cartel del agua disculpe disculpe también pero disculpen la confusión diputado quiero destacar el trabajo que está haciendo nuestro subsecretario que ha tomado de una manera prioritaria justamente este tema de la prevención de riesgos con los trabajadores externos y con los trabajadores propios del ministerio de obras públicas tenemos importantes brechas ahí y queremos no solamente mejorar los estándares sino también la cultura que existe en las empresas que esperamos trabajar con ellos estamos teniendo más accidentes de los que debiéramos tener como ministerio no quiero tomar más la palabra espero haber respondido de la mayor parte de las dudas gracias ministro diputado Emiliano Ullado pero diputado Ullado diputado Cosme Ullado luego el diputado Iro Raza es que han hablado ya dos veces diez segundos diez segundos solo para irle al ministro que dentro de lo que nos dijo el asesor que iba a hacer un cronograma para el tema del código de agua si nos puede enviar el cronograma a la comisión para tenerlo y lo otro si es posible que nos envíen la estimación de los gastos del ministerio de obras públicas por cada uno de la de la diputada Emiliano Ullado pero público no son del MOP esos gastos de la indemnización de la ADP ya pero evitemos los diálogos porque si no no vamos a avanzar nunca diputada Ullado por favor gracias señor presidente saludar al señor ministro y al señor director director de planeamiento yo quisiera primero valorar esta gran presentación que hace el señor ministro y el director nacional de planeamiento y me alegra mucho el sello ciudadano de incorporar dentro de esta estrategia el poder incorporar sobre todo a las mujeres pero también me gustaría que pudieran incorporar las variables de pertinencia cultural para la relación con los pueblos indígenas y de igual manera incorporar esta situación que tiene que ver con cada una de las regiones sectores que prácticamente tienen también sus propias articulaciones su propio territorio que debiera estar también definido en la participación de cada uno de ellos y lo otro que quisiera preguntar sé que ya hay algunas preguntas que se han respondido y que pudiéramos tal vez no caer en lo mismo como nos señaló el señor presidente pero quiero ver la posibilidad de que se pueda reactivar un plan de infraestructura con mayor presupuesto para el territorio mapuche para el Gualmapu porque el año 2008 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se generó del bio bio a la región de los lagos por lo tanto es necesario que se le pueda dar un impulso donde hubieron recursos tanto para hacer estudios como para ejecutar caminos de comunidades y que anteriormente estuvimos muy diría fuera de presupuesto y por lo tanto también es hoy día estamos en un retraso absoluto y ahí valoro mucho las palabras del señor ministro que si bien hay grandes obras que hacer pero también hay que nivelar la cantidad de familias que viven en los sectores aislados en la ruralidad y especialmente en comunidades indígenas que ni siquiera han podido cambiar el camino de tierra por un camino ripiado mientras en grandes empresas forestales y en otros tipos de empresas uno ve que se construyen vías que son de mejor calidad que hay asfalto no es el asfalto intermedio sino un asfalto de mejor calidad y muchas veces también en los territorios de comunidades mapuches se ha estado invirtiendo solamente asfalto básico lo cual genera esto es inconveniente que el señor ministro se dio cuenta donde todavía las personas tienen que transitar a caballo tienen que hacerlo a pie o tienen que hacerlo a través de trasladarse con sus productos vía el transporte de las carretas y sin embargo ellos no pueden hacerlo porque no tienen la posibilidad de poder transitar entonces eso ha acuartado el desarrollo eso nos ha dejado en una absoluta discriminación de poder tener la posibilidad de que cada día en la realidad exista mayor justicia e igualdad que aquellos que han crecido y han tenido la oportunidad del desarrollo por otro lado creo que es necesario desde ya no sé si será una ley o un decreto el que se pudiera incorporar los caminos CORA los caminos de la reforma agraria que ellos están sujetos año a año a solicitar a través de la glosa para que se pueda invertir en esos caminos y también tiene un retraso absoluto ahí hay que entregar justicia y dignidad a los campesinos y campesinas de la reforma agraria que donde muchos hoy día no tienen la posibilidad de desarrollarse con respecto al agua ya lo han señalado casi todo es importante avanzar en las comunidades para que puedan disponer de agua efectivamente hoy día los camiones al jibes son los que están entregando el agua pero también no se ha tenido una mirada de desarrollo de la ruralidad y que el ministro de agricultura delante nos señalaba de que este comité interministerial tanto obras públicas al interior va a permitir el tener un desarrollo más pleno para la ruralidad y que sea efectivo porque las plantaciones de exóticos eucaliptos y pino han dañado tanto nuestro territorio y que ellos se han acercado a hacerlo muy cerca de los nacimientos de las aguas donde no hay una ley que le restringe entonces también ahí tenemos un gran problema y la mayoría de las familias de la ruralidad que pudiera contemplarse un plan general para ellos sería lo más posible que se podía realizar y también hay un proyecto que a raíz de la situación de los servicios sanitarios donde las multas que puedan quedar en la comuna como fue la situación de Osorno que muchos conocieron 11 días estuvieron sin agua y el pago de las multas se requiere que a través de este proyecto pudiera patrocinarlo el ejecutivo señor ministro para que este se podría revisar porque ahí se puede invertir y apoyar a todos aquellos emprendedores que perdieron gran parte de su trabajo y de esos 11 días lamentablemente a la fecha ha sido muy poco lo que se ha podido apoyar y con respecto a mejorar las licitaciones que ya lo señalaron en las empresas tenemos en la ruralidad sobre todo en camino de comunidades indígenas que empresas con multirrol multirrut lo que hacen es dejar en muy malas condiciones los caminos y finalmente tiene que nuevamente de realidad tratar de volver a incorporar presupuestos sería importante revisar o hacer algunas modificaciones cuando en la licitación se considera el menor valor pero a veces estas personas lo hacen con el objetivo de adjudicarse una licitación y posteriormente no dan cumplimiento no sé si habrá que tener ahí una modificación en las bases reglamentarias o alguna forma de buscar una solución o mayor fiscalización porque al final quien pierde es el ciudadano la familia que tenía la esperanza de contar con camino y que tiene que esperar un año o dos años más mientras se termine todo el proceso de liquidación gracias señor presidente gracias diputado anullado sigue el diputado Cosme Mellado luego el diputado Iterrazabal el diputado Vadilla y después el presidente toma la palabra gracias presidente presidente junto con Salvo Ara señor ministro de obras públicas quiero recoger sus palabras ministro por su intermedio presidente de la disposición y voluntad de esta comisión por aportar algunos antecedentes que tal vez le puedan servir como recogiendo también algunas inquietudes del territorio que nosotros tenemos sobre todo en algunos distritos sobre de manera rurales le comento esto ministro porque por su intermedio presidente porque uno de los grandes temas que afecta a los APR es muchas veces no contar con financiamiento para proyectos de intención o mejoramiento de los proyectos de agua potable ¿por qué tienen esta dificultad? porque muchas veces se requiere la contratación de un profesional de alto costo para los comités y los comités de agua potable que si bien es cierto algunos tienen mejores ingresos otros no lo tienen tanto no pueden responder a los eventuales usuarios que puedan haber allí me he encontrado en San Vicente en la provincia del Cachabual en Peumo en Las Cabras en Pichidegua en San Fernando en mi comuna en Chimbarongo en cada una de las ciudades y comunas que represento en este congreso me he encontrado que el gran problema de los APR es no darle respuesta a los futuros socios que pueden tener esos APR por lo tanto se requiere urgente una glosa presupuestaria tal vez que podría solucionar el problema financiando y también cuidado manejando de buena forma los costos de estos profesionales que oscilan entre un millón hasta 20 millones de pesos los estudios entonces imagínense la diferencia y el rango en que se mueven estos montos me lo han planteado una serie de dirigentes de los comités de agua potable y cooperatías de agua potable de la región de O'Higgins con respecto al tema que usted planteó ministro con la participación ciudadana es fundamental el gran problema que tienen las grandes inversiones en obras públicas sobre todo en camino ya sea en bypass por ejemplo a la ruta de la fruta en la Comuna de las Cabras en San Vicente que se la conocía como la ruta de la muerte se requiere allí la participación de la comunidad la comunidad siente que se está preparando un proyecto sin participación ciudadana y eso es fundamental tenerlo en cuenta con respecto también al tema de las concesiones usted mencionaba como una alternativa tal vez en el tema vial o del transporte pueda resultar pero yo me gustaría que nos pueda entregar algún informe de lo que pasa con el embalse convento viejo en Chimbarongo en el secano costero donde supuestamente este embalse iba a prestar un servicio a miles de pequeños agricultores no está cumpliendo ese objetivo me parece que el gobierno pasado anunció muchas veces una etapa de canalización de dichas aguas lo que nunca se concretó por lo tanto los vecinos de ahí del valle de Milagües del Olol del secano costero en la provincia de Colchagua y Cardenal Caro sienten que ese embalse no fue pensado al final para la pequeña agricultura es urgente revisar es el único embalse concesionado en Chile por lo tanto se requiere también tener un informe claro si vale la pena mantener esa concesión y por último presidente por su intermedio señor ministro la dirección general de agua es la encargada de fiscalizar lo que ocurre en la región en las regiones no sé si se fará falta de personal o falta de facultades y también del abuso que existe de los grandes agricultores con respecto a los pequeños el pequeño agricultor que tiene una noria ve como se seca absolutamente y no hay ninguna posibilidad de que pueda reclamar ante la denuncia se requiere tener una política pública clara que pueda defender a los pequeños agricultores que son dueños de derechos de agua en Musornoria y lamentablemente han visto como sus pequeños cultivos se han visto la única forma de ir desapareciendo su actividad creo que es fundamental ministro tomar estos pequeños temas que se van recogiendo en el territorio gracias presidente gracias diputado y terraza ahí sí tomando el último punto del diputado mellado por su intermedio presidente allí hay un proyecto de organizaciones de aguas subterráneas que está aparentemente varado en la dirección de aguas hace tiempo y es una de las cosas claro en las que hay que avanzar no quería que se me fuera esa idea pero primero efectivamente yo también quería agradecer su visita a esta comisión felicitarlo porque creo que a grandes rasgos también tenemos una visión parecida de las cosas importantes una lo urgente que es la crisis hídrica y la segunda que son precisamente los caminos rurales que permiten el día de mañana dar conectividad real posibilidades eso nos va a abrir las puertas por ejemplo de transporte público que es un tema que aquí el ministro de transporte yo no pude estar pero es un tema urgente yo sé que el ministerio de obras públicas también tiene mucho que decir al respecto respecto de insisto del transporte público como medida de congestión de descontaminación y de calidad de vida de las familias por el tiempo que pasan en la ruta lo hemos sabido hace rato así que bien y en particular sí me gustaría tocar algunos temas algunos ya se han tocado el tema de la PR evidentemente que es un temazo y ahí fíjense yo soy gremialista y creo en el principio de subsidiariedad del estado lo que dice es que cuando el estado o sea cuando los particulares no están haciendo la pega el estado tiene que subir y de cierta manera en los APR que se les está dando una participación activa a los ciudadanos lamentablemente casi que se les está metiendo en un problema uno no puede decir si es la mayoría de los casos o no pero las dificultades a las que se enfrentan por varias razones es grande yo creo que ahí hay que hacer una modificación del sistema de administración de los APR grande quizás cambiar el modelo de gestión porque es un tema técnico incluso para nosotros para ustedes con mayor razón para los habitantes de las distintas comunidades efectivamente tienen que haber instancias de participación pero ahí se les está otorgando a veces una carga más que una instancia de participación y respecto de la participación señor ministro por su intermedio presidente creo que también hay que hacer una revisión de cómo se plantean en los proyectos en licitación ni concesiones porque la mayoría de las veces las comunidades se enteran tarde de que hubo participación y la participación como depende por de pronto de las empresas o buscar las instancias de participación no es efectiva es es formal por así decirlo o está o está maqueteada o galleteada por así decirlo en organizaciones funcionales a veces a los proyectos ¿ya? y sería bueno también ahí pensando que estamos en todos un un ánimo colaborativo de buscar instancias de participación reales ¿ya? hay algo que hay que darle vuelta pero sí las municipalidades tienen mucho que decir pero también a veces están entre la espalda y la pared entonces que no dependa solamente de esta a veces simplemente basta con ir a terreno para buscar la participación por así decirlo al ciudadano que no está ni en una ONG ni que está metido en la municipalidad ni que está metido en la empresa sino que el vecino que no sabe que se viene un proyecto y que va a pasar una carretera por fuera de su casa o que le van a expropiar eso es una cosa y por último un tema que yo sé que le interesa mucho al ministro y lo acaba de replantear que es el tren acá Valparaíso desde Santiago ahí yo yo sé que es difícil pero siempre voy a insistir en esto que ojalá ese tren cuente con una estación en Curacabí que es algo que ya tenemos el proyecto en Melipilla hacia el Maipo también lo tenemos en todo lo que es en las provincias del Maipo Talagante el sector sur de Santiago pero Curacabí estaría quedando que tiene los mismos problemas de conectividad los mismos problemas de taco y de transporte público sería una solución super es la gran solución digamos para el problema que sufren los habitantes de Curacabí eso y por último perdón para que no se me vayan en todo este tema aquí me desordené un poco pero todo el tema de la de la de la conexión de las rutas rurales sobre todo efectivamente por aquí se planteó dar desarrollar más el tema de las vías multipropósito como decía el ministro para la gente que va caminando que va a caballo que va a veces con un coche que va con un carro o que va en bicicleta es algo importante y y ahí yo siempre he tenido la idea por lo que veo en mi zona digamos contar con buenos paraderos de bicicleta para que la gente salga a tomar la micro desde sus sectores y eventualmente ahí se ahorra uno los buses de acercamiento que a veces no tienen buen horario o o frecuencia o o cobertura eso no va muchas gracias al presidente gracias diputado y el raza o al diputado Boavilla presidente dos dos cosas pero una cuestión previa eh ministro eh me di cuenta que escribía con la mano izquierda lo raro habría sido que hubiera escrito por la derecha eh presidente dos cosas eh lo primero ministro usted algo mencionó respecto de las concesiones yo creo que usted es una persona informada está muy claro de lo que ocurre en la ruta del Itata la ruta del Itata fue una obra concesionada que no existía nada ese camino se hizo de cero y esa podría ser una de las justificaciones que sea una de las rutas más caras de Chile del orden de cinco mil pesos por la pasada esta concesión está por terminar y esta concesión que es la más cara de Chile yo creo que también es una de las más inseguras de Chile entonces como va a terminar la concesión yo quisiera solicitarle expresamente ministro que se revise el valor que se cobra en esta ruta es una de las rutas principales de acceso a Concepción y creo que los estándares que hoy día tiene esa ruta son estándares que están al debe y que la concesionaria no se ha hecho cargo pero eso no justifica de ninguna forma que sea la más cara del país le solicito por su intermedio presidente revisar el valor que se paga ya en esta ruta y lo segundo y con esto termino presidente respecto a los APR yo creo que todos conocemos la realidad de la administración de los APR quienes administran son personas de buena voluntad y que lo hacen ad honorem yo creo que una manera y por cierto también no es a tiempo completo yo creo que se podría considerar remunerar a quienes dirigen estos APR de tal manera de poder obtener quizás mejores resultados en la administración y por cierto considerar también ministro el incorporar profesionales que permitan hacer mejor gestión no quiero desconocer todo lo contrario yo reconozco el aporte que hacen los dirigentes de los APR que han hecho un tremendo trabajo por año y yo creo que es justo lo mejor considerar que sean remunerados nada más presidente gracias diputado diputado gonzález gracias presidente ministro me alegra saber esta preocupación y más que preocupación ocupación sobre temas de seguridad laboral en las obras que hemos estado conversando sin lugar a duda los accidentes han aumentado la construcción es una actividad de mucho riesgo así que me alegra saber esa esa postura y darle como sugerencia que se coordina un trabajo igual con la dirección del trabajo no solamente ellos fiscalizan sino que también entregan asistencia técnica capacitan entregan información creo que es un trabajo oportuno coordinarlo en favor de los trabajadores y trabajadoras en relación a la seguridad eso ministro muchas gracias gracias diputado gonzález ofrezco la palabra a algún otro señor diputado su micrófono diputado ministro me gustaría por favor si pudiese revisar el tema que tiene que ver con peajes región de la Araucanía ruta 5 sur pasado el aeropuerto existe un peaje que conecta con la zona lacustre bella rica pucón y todo el sur de chile allí una licitación en su momento para construir la doble vía concesión que ya terminó terminó hace un par de años atrás por eso me gustaría que se pudiese revisar en específico y el valor del peaje sube 100 pesos cada año y hoy día va en los 2800 pesos lo concreto es que al parecer y por eso quiero que se revise una extensión del contrato con la empresa adjudicataria el problema que veo es que se sigue cobrando exactamente el mismo valor en el peaje si esta empresa que postula la licitación para construir y luego para mantener una vía evidentemente tiene que ser un negocio para la empresa y cobraba este valor de los 2500 pesos aproximadamente pero hoy día la cartera ya está construida y hoy día solamente el trabajo es de mantención por lo tanto a lo menos considero algo injusto que se siga cobrando exactamente el mismo valor si ya no tenemos o ya recuperaron como empresa el valor por la misma construcción creo que sería muy bueno que lo pudiese revisar por favor ministro se lo encargo personalmente gracias diputado voy a tomar la palabra a no ser que alguien más diputado Mirosevic intervenir o alguna bueno agradecer la la visita ministro Víctor también creo que aquí hay un un llamado de atención también para nosotros como cámara en términos de cuando se configuran los presupuestos de la nación es evidente que acá se requiere un mayor presupuesto para la fiscalización que es algo no charlamos tan largamente en la visita del ministro de transporte del subsecretario de telecomunicaciones pero muchos de los problemas que ahí se narraron por parte de ustedes mismos tienen que ver con que tenemos una institucionalidad que está diseñada para no funcionar básicamente o para proteger los intereses de unos pocos en perjuicio de los intereses de la mayoría entonces es bien importante que cuando lleguemos a ese instante tan anhelado del año de sesiones largas donde se trabaje el presupuesto dos mil veintitrés incorporemos glosas y aumentos en cuanto a la fiscalización también señor ministro señor director de planeamiento es importante considerar los sobrecostos que están ocurriendo ya es una cuestión que está haciendo crisis también en vivienda y en otros sectores digamos del quehacer que están ocasionando que se abandonen obras lo que es gravísimo porque se licita ¿cierto? se empieza a construir se genera una expectativa en la comunidad la expectativa que es burlada no se cumple quedan las obras ahí a medio a ser votadas queda la gente impaga contratistas proveedores trabajadores trabajadoras y la comunidad sin una obra que por algo se está construyendo porque es necesaria no es porque sí entonces esa es una cuestión que es del todo relevante la semana pasada en la semana distrital me tocó estar mucho en Chiloé hay una carretera que está prácticamente nueva que es la ruta costera que va desde el canal de Chacao hasta Dalcaue prácticamente pero donde es evidente que es una obra que todavía no está inaugurada oficialmente pero que ya está en funcionamiento la mala calidad del trabajo o sea es una obra que lleva menos de un año y ya presenta socavones en varios en algunos kilómetros específicos no está adecuadamente demarcada no están construidas las vallas de seguridad entonces y estas situaciones me imagino yo que ustedes también las habrán podido pesquisar en otras regiones del país por otro lado el estado cuando la diputada Anullado hacía referencia a caminos rurales el estado de los puentes el cual es absolutamente deplorable y realmente constituye una amenaza a la seguridad de las personas y de quienes transitan por las distintas vías en muchos lugares yo hablo desde el conocimiento que tengo del sur de Chile puentes de madera una gran cantidad de puentes de madera todavía en evidente estado de pudrición en algunos aspectos donde no se cumple tampoco la capacidad de carga de estas estructuras pasan camiones de un mayor tonelaje y este punto también es relevante rutas que tienen una característica escénica por así decirlo como por ejemplo la que une la ciudad de Portomont con la ciudad de Calbuco por la costa que es una ruta preciosa pero donde no hay peaje y por lo tanto los camiones de las grandes compañías acuícolas hacen un tránsito incesante día y noche a velocidades muchas veces fuera de lo permitido incluso con el evidente perjuicio sobre la carpeta asfáltica y con el evidente perjuicio sobre las comunidades que ahí habitan y por quienes deseamos transitar por esa ruta con otros fines digamos entonces ahí también hay temas que tienen que ver con la fiscalización y que tienen que ver creo con la coordinación también interministerial en este caso con el ministerio de transporte esas son cuestiones a las que hay que poner atención hago eco también de lo que señalaba el diputado González respecto a la dirección general de aguas a la dirección de obras hidráulicas estamos en un contexto que es extremadamente crítico la situación de crisis hídrica en Chile no tiene precedentes hacia atrás hemos enfrentado otras situaciones de sequía pero lo que estamos enfrentando hoy día con amenazas de racionamiento de agua para la región metropolitana para el Gran Valparaíso para la región de Coquimbo es una cuestión inédita que tenemos que enfrentar con mucha decisión y donde el ministerio requiere el apoyo de esta comisión yo pediría también ahí celeridad en cuanto a esos nombramientos eso ofrezco la palabra nuevamente el diputado Mirosevich muy breve presidente muchas gracias saludar al señor ministro también al director de planeamiento hay hay varias ministerios y comisiones en el congreso que son partizanas ¿no? donde oficialismo y oposición legítimamente abundan las diferencias ¿no? pero en este caso y quizás relaciones exteriores puede ser algo parecido hay una política de Estado y hay que mantener una cierta política de Estado con todos los ajustes y matices que un nuevo gobierno tiene que imprimirle ¿no es cierto? a la gestión pero yo creo que es clave que este este ánimo de colaboración se mantenga en la en esta comisión y también de parte del ministro y del ministerio en general a escuchar al mundo parlamentario que si hay algo que tiene es calle si hay algo que tiene son caminos rurales y visitas a todos los lugares recónditos y rincones de cada una de las regiones y eso eso vale no es un trabajo de escritorio el ser parlamentario y entonces creo que esa experiencia tiene que estar también al servicio de esta política de Estado ¿no? termino diciendo que el cambio climático usted lo mencionó señor ministro es clave en las en la mirada que tiene que tener este ministerio cambio climático no solo por respecto del agua que ya usted ha dicho es un gran tema el 50% de su tiempo nos dijo más creo que ahora cambio climático tiene que ser una preocupación de esta comisión también bueno eso desearle mucha suerte y gracias gracias presidente es una preocupación de esta comisión diputada Mirosevic quisiera darle la palabra al ministro para que pueda cerrar si no hay más puntos que tratar señora diputada señores diputados podríamos también estar en condiciones de terminar la sesión dándole el espacio al ministro para poder despedirse antes de despedirme las últimas palabras quisiera hacerme cargo que me pareció importante la diputada Nollado que quería más información de un plan para la región de la Araucanía que me parece importante destacarlo ya que es algo que está liderando la ministra del interior y que asiste así que prefiero que el director de planeamiento que está liderando la parte operativa pueda entregarle más detalles a la diputada después yo las últimas palabras gracias señor ministro por ser intermedio presidente quería responder a la diputada Mellado porque me ha tocado por encargo del señor ministro y de la ministra del interior liderar la iniciativa que va va a ser específica para el BOLMAP es una iniciativa donde se han identificado 73 iniciativas prioritarias por es que perdón diputado lo que pasa es que o lo podemos llamar o son específicas lo que pasa es que el plan del cual me estoy refiriendo no solo se refiere a la región de la Araucanía define 23 provincias que parten en el sur del Bío Bío no tiene ninguna provincia identificada fuera de Chile consta con 23 provincias que ya estaban identificadas previamente durante la administración del ministro Moreno ya y en estas 23 provincias parten en el sur de Bío Bío y terminan al norte de la región de Los Lagos están identificadas en un plan que tiene establecido el ministerio de obras públicas dentro de las fronteras de la república son 73 iniciativas prioritarias por el orden de 244.000 millones de pesos que se van a estar identificando y se les va a hacer un seguimiento prioritario dentro del plan que establece el gobierno eso quería responder a la diputada Nullao específicamente lo que tiene este plan que bueno este director se ha querido referir a él con este nombre porque identifica un área cultural mayor que solamente la región si quería hacer ese alcance me parecía pertinente perdón si me permite señor presidente hacer un alcance que creo que va a ser una buena noticia para lo que planteaba el presidente Sáez y el diputado Coloma yo esta mañana he hablado con la gerencia de la cámara de la construcción para iniciar un estudio de los reajustes polinómicos y así evitar la caída de visitaciones que es evidente que está ocurriendo en todas las regiones del país nosotros vamos a iniciar un plan de trabajo no quiere decir que vayamos hay muchas licitaciones que tienen contratos ya establecidos pero para las nuevas licitaciones vamos a establecer un plan de trabajo en torno a los reajustes polinómicos que ya están establecidos en el reglamento de obras públicas pero ver si hay algunas instancias de mejora que se pueden establecer ahí porque al menos a opinión de este director creo que es importante por el impacto que tienen las inversiones del ministerio de obras públicas sobre el empleo y sobre la reactivación volver a poner un ojo y no pensar en solamente los temas de alza de precios que están afectando la caída de licitaciones que yo encuentro razón los que han dicho los señores diputados señor ministro no sé si hay algún otro alcance que quiera hacer ministro yo había preguntado por el tema de las organizaciones de aguas subterráneas no más sobre sobre ese tema que había plantado el presidente por su intermedio voy a averiguar en qué está ese detalle para no darle una respuesta inexacta de aquí han salido cosas que a mí me parece que son tremendamente valiosas como partí diciendo en mi intervención y termino diciendo el diputado Mirosevic el conocimiento que tienen ustedes del territorio para nosotros no es una amenaza sino una tremenda oportunidad de conversación de diálogo de corregir y de estar también con más ojos sobre las obras públicas y así lo tomamos y así quiero proponerle que podamos seguir trabajando en todos los formatos posibles que tengan como comisión por parte nuestra toda nuestra disposición presidente cada vez que usted y la comisión nos decida llamar tenemos desafíos grandes efectivamente en la Bogotá de la Rural hay una serie de iniciativas que se están hablando los servicios sanitarios rurales es un desafío importante para apoyar a las agrupaciones la idea es fortalecer el sistema más que debilitarlo existe una virtud en el trabajo que están llevando las agrupaciones que nosotros queremos fortalecer hay un aprendizaje importante y un conocimiento a las comunidades de las agrupaciones de agua potable rural que es valioso y yo destaco mucho con lo que han planteado ustedes de reconocer el rol que cumplen sus dirigentes y dirigentes ahora así como en agua potable rural también lo plantearon ustedes tienen preocupaciones respecto al tema de los peajes y no solamente detenerme pero sí decir que el consejo de concesiones que un consejo externo ya también hizo la misma alerta y necesidad que necesitamos un plan nacional tarifario donde las tarifas de las concesiones tengan una coherencia nacional no va a ser un proceso rápido pero sí es un proceso urgente de abordar las tarifas de las concesiones tienen que responder que sean de un valor equivalente justo ojalá a lo largo de todo Chile lo más equivalente posible donde las las concesiones que generan más recursos también permitan subsidiar a aquellas que generan menos y no porque una concesión más alejada de la capital tengan que pagar mucho más que una cercana de la capital por los por los por los volúmenes de vehículos que pasan eso sí en equidad territorial y en algo que tenemos que trabajar cuando hablamos de abusos hablamos finalmente de la percepción que tiene la ciudadanía respecto al uso de la infraestructura puede ser un contrato legal tuvo bien pensado pero nosotros en estos procesos de renovación de concesiones o nuevas iniciativas sí queremos poner especial atención en eso y y corregir todo lo que tengamos que corregir espero que no solamente podamos también trabajar respecto a los avances que estamos teniendo nosotros los desafíos los desafíos que estamos implantando nosotros sino que también en una en un plantear un inicio abierto a discutir toda iniciativa legal que venga de esta comisión nos parece valioso el conocimiento que están teniendo ustedes y nos parece importante incorporarlo en la gestión de gobierno agradecerle presidente por su intermedio a todos los diputados y diputadas de esta comisión nos vamos a ver periodicamente y estoy totalmente a su disposición para el trabajo en conjunto muchísimas gracias muchas gracias ministro diputado muy breve solo para terminar me gustaría que nos pudiese aclarar este concepto de walmapu en este proyecto usted mencionaba que el director quien es el que lo implementa y toma la determinación de que se llame walmapu prefiero tomar yo la palabra diputado si le puede si le puede es una política de gobierno liderado por el ministerio del interior al que nosotros suscribimos diputado ese es el origen diputado quisiera señalar lo siguiente para el conocimiento más general y que ha tenido en estos días también en el ámbito público la discusión de walmapu walmapu significa territorio mapuche y este plan obedece a las comunidades mapuche que están definidas del bio bio a la región de los lagos pudiera también estar incorporado en Aysén pero sin embargo este plan ya estaba definido dentro del territorio mapuche el año dos mil dos mil ocho y donde se ha ido trabajando presupuestariamente no con muchos recursos entonces el impulso que le va a dar hoy día al señor ministro el director de planeamiento la señora ministra Iskia Sitches viene a obedecer a una demanda sentida de estar casi en las últimas definiciones presupuestarias por lo tanto si se quiere hoy día nivelar entre hacer justicia en los territorios especialmente en el territorio mapuche obviamente que va a permitir de dar un impulso a todas aquellas comunidades que hoy día se encuentran sin la posibilidad de tener un camino rural no estamos hablando de asfalto lo cual pudiéramos dar un salto distinto pero nosotros estamos prácticamente cincuenta años atrás del avance que tienen otros territorios y obviamente que territorio mapuche para que no le tengan miedo a la palabra o al mapa significa eso la discusión que se generó de lo que señaló el ex ministro en Argentina seguramente le tiene miedo a ellos porque ellos también de alguna manera han negado la preexistencia del pueblo mapuche y por lo tanto también para los pueblos indígenas hoy día las fronteras territoriales y lo dijo el presidente Gabriel Boric lo dijo la ministra y que si no se van a meter en otro estado que no sea el de Chile entonces yo considero que no hay que tenerle miedo a la palabra que significa y hay que ir acuñando también si vamos a avanzar hacia un estado plurinacional intercultural porque siempre nos han negado o sea en los libros en la historia era como la no existencia de los pueblos indígenas y ante eso yo considero que sería bien y para que no se molesten es solamente señor diputado quería dejarlo claro independiente que ustedes estarán aburridos ya y quieran irse pero para que no tengamos inconvenientes y se molesten porque tenemos que empezar a relacionarnos de igualdad de de forma ya conciera eso ya pero vamos a hablar sobre vamos a hablar sobre el punto vamos a estar hablando sobre conceptos que no vienen al caso en esta oportunidad es que viene al caso porque lo plantea la autoridad que nos viene a visitar y mi llamado primero no hay temor absolutamente nada y compartimos las mismas necesidades que tienen la gente en la araucanía lo describí yo y principalmente con conceptos que tienen que ver con el pueblo mapuche efectivamente y que se llame plan pueblo mapuche araucanía no hay ningún problema pero generar un debate una discusión de un concepto que es tremendamente polémico donde ya la propia ministra y que si pidió disculpas entonces la pregunta es nos quedamos con las disculpas o vamos a seguir en el mismo tema o bajo el mismo trato yo entiendo diputada eh eh que usted representa a un pueblo mapuche que hay un sentimiento y eso yo lo respeto al cien por ciento usted representa a su gente pero ustedes son funcionarios de estado y representan a todos los chilenos no solamente a un pueblo en particular entonces yo como representante de la región de la araucanía y de mi territorio le pediría que respetemos la institucionalidad usted es ministro usted es director yo soy diputado y se llama región de la araucanía eso se lo pido por favor para que nos entendamos bien también en todo caso nunca ha estado en duda el nombre de la región estamos hablando del nombre del plan diputado le voy a dar la palabra un minuto por favor ya ya está contando reciente mire respecto a lo que ha planteado la diputada de que nos queremos ir no es así podemos escuchar pero hay tiempos de término de la sesión y hay que cumplir con eso no solo una sugerencia ministro si usted me permite esta ha sido una comisión históricamente en que se ha privilegiado lo técnico por sobre las legítimas diferencias políticas que tenemos yo le sugeriría que utilicemos los términos que corresponden aun cuando ustedes están en su derecho de utilizar la terminología que quieran pero si ministro quiere conservar que esta comisión privilegie lo técnico y nos convirtamos en colaboradores a los problemas que se pretenden resolver utilicemos la terminología que corresponde y no la que a lo mejor nos gustaría para enviar un mensaje político nada más gracias diputado Guadilla si no hay algún otro asunto que tratar ¿no? 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 solo agregar entonces ratificar los acuerdos que tomamos al inicio de la sesión para que vengamos preparados para la próxima semana se les va a hacer entrega a través del grupo de whatsapp del estado de cartera de proyectos que están alojados en esta comisión donde se indica el trámite en el que se encuentra cada uno están divididos por obras públicas por transporte y por telecomunicaciones con la finalidad de que también cada uno de ustedes pueda priorizar determinadas iniciativas hay algunas que tienen una larga data varias de las cuales están descontextualizadas o hay proyectos por ejemplo respecto a servicios sanitarios hay dos o tres iniciativas muy similares que podrían fundirse en una sola entonces para que hagamos ese trabajo en la semana hagamos las tareas y optimicemos el tiempo en la siguiente sesión donde vamos a recibir en los primeros 20 minutos invitados está la esta ONG de Valparaíso y la concejala Alejandra Salas ha pedido el diputado la B y sería prudente que esta fuera la práctica también en adelante a no ser que tengamos temas que sean demasiado urgentes y que nos copen la agenda completamente habiéndose cumplido entonces el objeto de la sesión esta celebración de la sesión